El precio de los alquileres se dispara. En el último año han subido un 15%, esto es 30 veces más de lo que han crecido los sueldos. La consecuencia es que cada vez más familias acaban en la calle por impago, 35.000 concretamente solo el año pasado. Muchos de los desahuciados tenían trabajo, pero su sueldo no les daba para tener un techo. Ni casa sin gente, ni gente sin casa, ni casa sin gente. No me imagino tener un techo. Estar recogiendo, es decir, las fotos, las cosas de los cacharros, la ropa, que todo lo tengo en bolsas, toda la ropa de invierno, lo he metido ya en bolsas, pues para llevármelo, me tengo que ir aquí. Yo gano entre 450 y 600 euros y buscando piso, el piso más barato que pude encontrar era de 700 a 800 euros. Tuve mucho miedo de quedarme en la calle con mi hijo porque era muy pequeño y, claro, bastante incertidumbre en no saber a dónde ir. No aportan soluciones, no hay vivienda social, no están generando viviendas sociales, los alquileres siguen subiendo desmesuradamente. Es desesperante, es que me veo, que me desahucian y que no tengo ningún sitio en dónde irme. Tienen diferentes edades, proyectos y vivencias y tienen un techo provisional, pero no pueden permitirse un hogar. En su lugar arrastran una mochila que les llevará de un lugar a otro según el precio de mercado que puedan pagar. Y el mercado de los alquileres, como el de las hipotecas, rara vez entiende de problemas personales, de exclusión social o de derechos humanos. Si un inquilino no puede afrontar la subida, la maquinaria legal se pondrá en marcha para que otro ocupe su puesto. Como las familias cada vez dedican mucho más a poder pagar la vivienda, Naciones Unidas nos ha hablado de un 30% y hay familias en España que tanto para alquiler como para propiedad están pagando casi el 60%, nos encontramos con la situación que tenemos ahora. Un derecho humano, que es el vivir en una vivienda, como es la salud, como es la educación, como es la protección social, se ha convertido en el mayor bien de inversión en el mundo entero. En España, solo el 3% de las viviendas son de carácter social, un porcentaje insignificante en comparación con la media europea. El Estado ha invertido miles de millones de euros en vivienda pública, que con el tiempo ha pasado a ser vivienda privada. Son organizaciones sociales, como Cáritas, las que se ocupan de las personas que, incluso teniendo trabajo, no pueden tener un hogar. Vivíamos conmigo y mi hijo, éramos tres familias. Y el piso era muy pequeño y cada quien tenía una habitación, pero claro, en total éramos siete personas. Ya he solicitado vivienda del ayuntamiento y espero que me aprueben alguna. Solo en Madrid, Cáritas cuenta con tres centros de acogida temporal, en el que las personas que se han quedado en la calle encuentran acompañamiento, ayuda legal y el apoyo colectivo que van a necesitar para construir otro proyecto de vida. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia de alquiler? ¿Cómo vivís este tema que aquí preocupa tanto? Lo que quisiéramos para nosotros es un alquiler accesible, porque no hay trabajo, no hay nada de esas cosas, tenemos hijos, tenemos responsabilidades, pero los alquileres y los sueldos son bajos y no podemos llegar a eso. Salimos de aquí y ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto vamos a durar donde estemos? Psicológicamente conlleva muchos problemas de ruptura, de ruptura con una historia vital que de repente tienen que romper y venirse aquí y empezar de nuevo casi desde cero. Pero es verdad que aparecen muchos perfiles que antes no venían de gente que actualmente está trabajando y que no pueden acceder a una vivienda porque los alquileres son muy altos y entonces pues tienen que llegar a nosotros aunque tengan un trabajo. A toda la gente nueva, bienvenido. Decenas de personas que han perdido su vivienda o están al borde de ello, acuden cada semana a las reuniones convocadas por las plataformas de barrio que defienden el derecho a una vivienda digna. Vivo viviendo ahí 58 años, entré con 14 y tengo 71. Y ahora pues me echan a la calle. La especulación con los alquileres que empezó en los centros urbanos con las viviendas turísticas se ha extendido a la periferia y a los barrios más humildes. Las propuestas de estos grupos por una vivienda digna serán debatidas este otoño en el Congreso. Mientras, cientos de familias siguen en sus casas por la mediación que la plataforma ejerce con los bancos y por su activismo para impedir los desahucios. Los desahucios de alquiler muchas veces son desahucios silenciosos. ¿Por qué? Porque el inquilino tiene esa misma mentalidad que tuvo en su día la persona hipotecada, que ha invertido mucho dinero, ha trabajado durante años pagando esa casa y no se quiere ir, está dispuesta a luchar por su casa. En el caso de los inquilinos no es tan así. El inquilino es mucho más flexible, no percibe su casa como suya propia y lo que suele pasar es que la gente se va desplazando cada vez más a la periferia. Estas viviendas construidas en 2007 eran de protección oficial, pero se vendieron a un fondo de inversión privado que ha subido el alquiler un 40%. Hay casos más acusados en los que estas sociedades con importantes ventajas fiscales inflan el precio hasta un 80%. El clamor de los afectados ha hecho que el Estado se persone como acusación en el proceso penal contra las administraciones que han permitido el negocio. ¿Cómo se ha permitido que unos bloques de protección oficial o de un cierto tipo de protección se haya vendido a un asocimio, a un fondo buitre? Es que lo que no hay es vivienda social. Si se crearan más viviendas sociales, ya no digo en Rivas, sino en toda la Comunidad de Madrid o en toda España, desinflarían un poco la burbuja inmobiliaria que se ha inflado. Luis comenzó pagando 400 euros por este piso, de unos 40 metros cuadrados, que ahora superaría los 600. Su situación, como la de tantas otras familias en las que la crisis hizo estragos, es límite. Si la propiedad no lo remedia, Luis pasará a engrosar esa lista cada vez más amplia de personas de clase media abocadas a la exclusión social. No puedes generar un vínculo. Mis hijos viven aquí y si yo me tuviera que ir de aquí, me generaría muchísimos problemas, muchísima incertidumbre, muchísima desconfianza e incertidumbre en el futuro. No podría generar un plan de futuro y eso me genera muchísima ansiedad. Desde primeras horas de la mañana, este humilde barrio de Parla bulle con la agitación de decenas de personas solidarias con una de sus vecinas. Nani lleva 45 años con un alquiler de renta antigua y espera el segundo intento de desahucio que llegará en unas horas. La mayoría de los alquileres están en manos de particulares que en muchos casos se han montado en la ola de la especulación y en otros, más singulares, lo necesitan para sus propias familias. Quieren la casa para supuestamente vivir el hombre. El hombre tiene 84 años, no puede subir ni un escalón. Con lo cual, para vivir no puede porque las habitaciones están arriba. Entonces, ellos querrán volverla a alquilar y ganar más dinero. Se está hablando de que mi padre necesita la vivienda para vivir. No es para especular, ni es de ningún banco, ni ahora el desahucio de mi padre vino y nosotros necesitamos la vivienda para él. La comisión judicial llega puntualmente para hacer efectivo el desahucio. El juez ha dado la razón al propietario, pero todos en este barrio se revelan frente a lo que consideran una gran injusticia que puede dejar a una familia de edad avanzada en un total desamparo. Si a mí me pide ir a cuando tenía yo 20 años, pues no había pasado nada. Porque si, aunque yo no he podido trabajar nunca por el problema de mi hijo, pues si me tenía que haber ido a trabajar de una manera o de otra, habíamos salido adelante. Pero ahora con la edad que tenemos, a ver dónde vamos. El aumento desenfrenado de las rentas y la falta de vivienda pública provoca situaciones como esta. Dos familias acuciadas por la misma necesidad, mientras millones de viviendas permanecen vacías en España. Que pongan las medidas correspondientes para que esta persona no se vea en la calle, porque eso tampoco se lo deseo yo a nadie. Lo que sí nos hace falta es una ley que regule el derecho a la vivienda, que se cree un parque de vivienda pública. No hace falta construir, sabemos que hay millones de viviendas vacías por parte de los bancos. Sabemos que hay una empresa estatal que se llama Saref, que tiene en posesión muchísimas viviendas vacías. Simplemente con llegar a un acuerdo o a través de leyes se podía justificar todo esto. Hace ahora 10 años que una de las mayores crisis económicas llevó a millones de personas a la ruina social. El estallido de la burbuja hipotecaria generó una pobreza y precariedad que siguen asfixiando a los que menos tienen. Esta vez los vecinos han logrado que el desahucio de Nani se aplace. Pero será poco tiempo, apenas un mes de más incertidumbre y angustia. ¡Suscríbete al canal! Gracias.